Nosotros este año empezamos a participar de los torneos que organiza la Federación Santa Fecina. Atlantis se inscribió como institución, así que, bueno, nos habilitó a poder participar de estos torneos que son con una mayor organización y con instituciones que son importantes, ¿no es cierto? En este caso, bueno, este es el tercer torneo que vamos en el año. Fuimos a CECI, había 15 instituciones, más de 200 nadadores. Antes, anteriormente fuimos a regatas y anteriormente el primero fue en Libertad, en San Jerónimo. Bueno, hay un torneo por mes, así que, bueno, esto es el principio y de ahora en adelante vamos a tener varios más. La idea es seguir nadando en estas competencias que son, digamos, parte del calendario de la Federación. Sí, sí, la idea es ir a todas las veces que nos inviten. Las fechas ya están programadas y hay todos los meses, es mensual, así que sí, es la idea. Para poder ir a estos torneos tenemos que, bueno, acomodarnos un poco para estar al nivel de otros clubes. Competimos contra Unión de Santa Fe, Regatas, Galvez, San Jorge, San Justo, San Jerónimo, Rafaela. Bueno, hay muchos clubes y, bueno, tenemos que ponernos a la altura. Más allá de lo que tiene que ver con los resultados, me imagino que también es lo que fomenta la institución, el hecho de que los chicos naden, de que aprendan y de que disfruten estas experiencias que son realmente únicas. Sí, bueno, la natación empieza desde pequeños, es el primer deporte que podemos hacer, todos, en realidad. Y después, bueno, siempre hablamos de la importancia de saber nadar, de que salva vidas y demás. Pero bueno, hoy en día ellos ya lo están haciendo a nivel competitivo como un deporte. La verdad es que de San Carlos, yo creo que es la primera vez que de San Carlos va a un torneo de federación de este nivel, digamos. Claro. Y vemos que son muchos chicos, lo cual también está bueno porque una cosa sería que sean uno o dos. En este caso son más de diez, contame un poquito. Sí, sí, sí. A los torneos estamos yendo 13, 14 personas. Hoy faltan algunos hoy. Los años enormes. Sí, estamos yendo a San Jerónimo también. Y sí, estamos yendo entre 13 y 14 personas a los torneos. Perfecto. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es el próximo torneo que tienen por delante? ¿Ya saben? Sí, el próximo es en Santa Fe, en una silla de Grima. Ahora el primero de junio. Perfecto. Por ahí, si algún padre está escuchando, dice, ¿por qué no sumar a mi hijo a que aprendan a nadar en Atlantis? Por ahí, ¿qué día estás dando clases? Mira, nosotros trabajamos con los bebés los viernes por la tarde y después hay enseñanza de lunes a jueves. A la mañana y ahí a la tarde hay enseñanza para los chiquitos y tenemos un grupo de delfines, digamos, que se están preparando para pasar a las competencias. Yo soy Camino y llevo 13 años. ¿Y a mí? ¿Cómo te llamás? A mí. ¿Cuántos años tenés? ¡12! Muy bien. Muy bien. Me llamo Juan Pablo y tengo 14 años. Me llamo Vázquez y tengo 12 años. Yo me llamo Estefanía y tengo 12 años. ¿A mí? Yo me llamo Maximiliano y tengo 10 años. Yo me llamo Luisina y tengo 8 años. Yo me llamo Valentina y tengo 13 años. Yo me llamo Valentina y tengo 8 años. Yo me llamo José y tengo 10 años. Yo me llamo Guillermina y tengo 10 años. Yo me llamo Herma y tengo 10 años. Yo me llamo Emma y tengo 10 años. Yo me llamo Miguel y tengo 8 años. Bien, chicos. Bueno, cuéntenme un poquito, bueno, ¿qué sintieron con esta experiencia de nadar en estas competencias? ¿Les gusta? ¿Ven chicos de otros lados? ¿Hacen amigos? Si alguno me quiere contar un poquito, ¿cómo se siente con estos torneos? Muy nervioso. Es lindo, pero te ponés muy nervioso porque son chicos que hacen más entregamientos que nosotros. Son piletas más largas. Pero nosotros damos lo mejor que tenemos para disfrutar esto que tanto nos gusta. ¿Juegan un poquito los nervios antes de entrar a la pileta? Sí. Un sigil analizado, estoy escuchando. Pero bueno, más allá de eso, imagino que después cuando terminan la carrera, la satisfacción de haber completado justamente la carrera. Sí. Bien. ¿Hasta ahora cuál torneo les ha gustado más? El de Galvez. El de Libertad. El de Galvez. Bien. Las instalaciones de los clubes, impecable, me imagino. Los baños a veces, más o menos, pero las clases más lindas. ¡Se gustan! ¿Cómo son las clases con la profe? ¿Es buena? ¿Los ayuda? Sí, sí, es re buena, aunque a veces charlamos mucho y le salta. Hay algunas más fuertes que otras, pero bueno. Vamos a hablar un poquito también con los chicos acerca de qué categoría estuvieron nadando. Bueno, arrancamos por vos. Contame qué categorías nadaste. Zona de 100 espaldas, 50 mariposas y 50 mariposas. Bien. ¿Alguno de los varones? Zona de 100 metros espaldas y 50 metros crónicos. Ajá. Zona de 100 metros espaldas, 50 metros pechos y 50 metros crónicos. Bien, perfecto. Por acá alguno quiere decir cuánto. Zona de 25 pechos, 25 espaldas y 50 metros crónicos. Bien, muy bien. Zona de 25 pechos y también nadé 25 espaldas. Muy bien. A vos me dijeron que te fue muy pero muy bien. Contame un poquito. Yo en el primer torneo que tuvimos en San Jerónimo salí tercera en 50 mariposas. Acá en el torneo en Galder, en la primera carrera, 50 espaldas, quedé cuarta. En 50 mariposas quedé primera y en 50 creo que quedé segunda. Bien, muy bien. ¿Acá una de las chicas quiere decir algo? ¿No? Bueno, y obviamente que más allá del hecho de competir los dotados y demás, bueno, me imagino que también un agradecimiento a los padres, sobre todo porque no es fácil, chicos, viajar estos torneos. Y bueno, ahora nosotros también estamos viajando San Jerónimo dos veces por semana, algunos. Los lunes llegamos como a las 12 de la noche, 11 y media por ahí. Y es el esfuerzo de que nos preparan la comida, nos esperan despiertos, algunos nos llevan, se quedan esperando ahí. Es un gran esfuerzo y, bueno, los sábados a la mañana también se tienen que levantar temprano. Es un montón. Y es un gran esfuerzo, es mucho, porque también incluimos gimnasio y económicamente es mucho. Pero también todo el apoyo de las competencias, que nos están apoyando, y bueno, de los nervios, que bueno, por ahí, bueno, se la va a llorar eso por los nervios y bueno, siempre nos están ahí apoyando y bueno, todo.